Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Ceto El día de hoy les traigo a pedir de ustedes el Iceberg de Master Duel Dicho esto, comenzamos ¿De qué trata un Iceberg? Pues digamos de que son temas, teorías conspirativas, revelaciones, misterios Y probablemente algunas tú ya las conozcas, pero otras quizás no Y algunas quizás un tanto oscuras y desconocidas Y a medida de que nos sumergimos en este mini Iceberg Nos estaremos adentrando un poco más en la mente de Komone Y muy rápidamente pasemos al primer nivel Que son cosas que tú ya conoces Jugadores que no leen las cartas OTKs, FTKs Handtraps por kilos que odias Floodgaze que también odias Sobre todo a Elrich y su araja Fluwanderys, Gansitos que también probablemente no gustes mucho de ellos El Metacastrozo de toda la vida Los Dex fans que adoras DPE El Engine Adventure El Engine Branded Que están muy prostituidos Hasta aquí lo habitual de Master Duel Ahora si vayamos al segundo nivel del Iceberg Y aquí ya tenemos cosas más interesantes Y que quizás no estabas tan al tanto de estos temas Como por ejemplo Bajar la cantidad de URs en los gachas O sea, cuando tiras gemas en las cajitas En mi último video He tenido muchas respuestas un tanto diferentes A algunos les fue muy bien Les salieron muchas URs Algunos les salieron muy pocas Pero en general diría yo Que la gran mayoría Nos salieron muy pocas URs Y por ende Podríamos pensar Que a los jugadores habituales Que ya tenemos un buen de tiempo El algoritmo de Konami No nos favorece Y por si eso fuese poco También Podríamos decir Que ha bajado el ratio De las mejores URs de las cajas Por ejemplo En la última caja Lo que todo el mundo quería Era el Engine Branded Y es lo que menos salía A la gran mayoría No nos salió Una vez más Todo parece indicar De que el algoritmo de Konami Está haciendo de las subidas Es lo que parece Es nuestra teoría No solo mía De muchos Que sufrimos Esta desgracia Luego También tenemos Más cantidad de URs Por regresar Irónicamente A la gente que regresa Como por arte de magia Le vienen mucho más URs Y sobre todo Las URs Más cotizadas De la caja Esto también se da A muchos otros juegos Y prácticamente Todo el mundo Que ha regresado Le ha sucedido lo mismo Y por ende Esto ya está Casi dejando de ser una teoría Y se vuelve una realidad Luego también tenemos Que Konami Nos ha quitado gemas En eventos Y Rankeds Algo Que quizás ha pasado Desapercibido Pero créanme De que en los primeros Eventos Nos regalaron Un poco más de gemas Tampoco es que sean muchas Como que poco a poco Konami nos va Mochando por ahí De poquito a poquito Sin que te des cuenta También en el Ranked Se recuerda El truco Del cual tú Disminuías Tu rango Para que en la siguiente temporada Oye Estés más abajo Y puedes ganar más gemas Konami lo eliminó Pero a todos aquellos Que estábamos En los rangos más altos Solamente nos dieron Las gemas De los rangos anteriores La primera vez Luego Konami Se desentendió El tema Y adiós Gemitas De rangos inferiores Ahora si pasemos Al tercer nivel Del Iceberg Y acá tenemos Cosas un poco más Cuestionables Y polémicas La primera Apagar el Crossplay En la Duelis Cap A pesar de que ya se sabía Desde muy antes De la Duelis Cap El hecho de que se podía Apagar el Crossplay En Xbox Aunque no solamente En Xbox Solamente que pasaba Cosas inversas Me decían que en la Play También se podía apagar El Crossplay Pero solamente que ahí En lugar de disminuir La dificultad Aumentaba En cambio En la Xbox Cuando tú Apagabas el Crossplay Y anulabas a los asiáticos Fundamentalmente El juego se volvía Muy sencillo Al punto De que el ganador De la Duelis Cap Era un jugador De Xbox Mucha polémica Detrás de esto Y al final No se supo En que quedó Probablemente Konami No hizo nada Luego también tuvimos Una avalancha de bots Una vez más Konami Los dejó Un montón De tiempo Antes De eliminarlos Por así decirlo Y por ende Podríamos pensar De que Konami Estaba al tanto De los bots Y los dejó A sus anchas Para Posiblemente Engordar La cantidad De jugadores Ficticiamente La cantidad De descargas Que ya no se Cuantos millones Iremos Con tanto bot Que hubo Hasta que al final Le puso un parche Quizás para inflar Las cifras De jugadores Eso es lo que se dice Esa es la teoría Luego también tenemos A los hackers Que no podían faltar Desde prácticamente El inicio del juego Han habido hackers De todo tipo Le he dedicado un video A todos los hacks Que han aparecido En este juego Y todavía Podemos decir Que hay hackers Solamente que ya son Más underground Pasan más desapercibidos Son más sutiles No llaman tanto La atención Pero todavía están Pero después de Digamos El momento cumbre En el cual Habían hackers Hasta por las puras En el cual Literalmente Utilizar un hack No era muy complicado Konami Ni los tocaba Hasta que ya fue Muy descarado Y finalmente Los mató ¿Por qué lo habré hecho? Todavía es un tanto Misterioso Quizás hayan huecos En la matrix De Konami Que solamente unos cuantos Puedan explotar Luego tenemos El mercado negro De cuentas Le dediqué un video Hay muchas páginas De compra y venta De cuentas Por eso que había Tantos bots Y con los precios Tan inflados de Konami En su tienda de gemas Pues no es una mala idea Ese negocio Ciertamente Aunque obviamente Konami No lo permite Entre comillas Y ya por último En la parte más baja Del iceberg En el cuarto nivel Tenemos La teoría De que Cayet El dueño De Master Duel Meta Trabaja Para Komone Esto es algo Que ya se dice Desde hace mucho tiempo atrás Desde que Se centraba Fundamentalmente En Duel Links Pero esta teoría Ha ganado mucha fuerza Porque oye Cayet O como se pronuncie Siempre Te incentiva A comprar las cartas A tirar en los gachas A comprar gemas Es algo habitual En él Lo hace ver Como si fuese Algo normal Te incentiva a jugar Los mejores decks Los más caros Los más difíciles De armar En fin Podríamos decir Que es una especie De lavado de cerebro Ahora No vamos a decir Que trabaja para Konami Pero si podría estar Muy posiblemente Patrocinado por Konami Tu sabes Para crear contenido Para que la gente Este muy apegada Al juego Ya que le hace torneos Con premios muy elevados Y de esa forma La gente Oye Siga metiéndole Empeño Tiempo Y dinero Al juego Que es fundamentalmente Lo que Konami le conviene Así que esta teoría Cada vez gana Más popularidad Luego también tenemos De que Master Duel Meta Controla la banlist O de que tiene Mucha influencia Sobre ella Esto también ya se decía Desde Duel Links Desde que Gaget se centraba Fundamentalmente En Duel Links De que Konami Está muy al tanto De los torneos Que hace De las tier lists De Master Duel Meta Y que por ende Influye Muy fuertemente En esto Con lo cual Esta página O esta persona Tiene mucho poder Sobre el destino Chicos De nuestras barajas Lo cual es ciertamente Increíble Y ya por último Tenemos Hikikomoris Y Ninis En Master Duel Los cuales se dedican Oye A utilizar bots Para farmear cuentas Y luego venderlas En el mercado negro Del que ya les hablé También se comenta mucho De que estos Ninis Que son los que ni estudian Ni trabajan Pues se enviciaron mucho En la Duel Isca Que duró 3 días Al punto de que Se encerraron Chicos En una habitación Para jugar esto Con más de una consola O PC Simple y llanamente Porque querían llegar Al primer lugar A ese punto De fanatismo Teniendo en cuenta Que la Duel Isca El ser número 1 No te regala Nada importante De peso Como participar En algún mundial O algún premio En efectivo O alguna carta única No, no, no Solamente ganabas El reconocimiento Y el loguito El icono ese Así que me sorprende El grado de obsesión De algunos jugadores Con este juego Que está muy bueno Pero no te obsesiones Con el amigo mío Y si tienes más teorías Conspirativas Ponlo en los comentarios Y si te gustó el video Comenta, suscríbete, compártelo Y dale un like Se despide su amigo El Team Z Bye